¡Aplausos! 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 Aplausos! Quibra de no, ma guaje de no, y esta vez la quibra da, ma guaje de no para bailar, y de Charangó, con un carnavalito para bailar. ¡Gracias por ver el video! Un fuerte aplauso para el primer grupo de octavos básicos que se presenta, bailando en carnavalito. Ahora viene el segundo grupo de octavos básicos, bailando nuevamente en carnavalito. Una hermosa presentación, la que nos acaba de presentar los octavos básicos en su primer grupo. Ahora nuevamente nos van a deleitar un segundo grupo con nuevas destrezas que están relacionadas a este hermoso baile. Solicitamos mantener el respeto y el silencio. Solicitamos a las alumnas de secto básico A, Monserrat Curilén y Anto de la Valenzuela, que se dirijan a Biblioteca de Enseñanza Media. Detrás del escenario, por favor, Monserrat Curilén y Anto de la Valenzuela, de secto básico A. Monserrat Curilén y Anto de la Valenzuela, de secta básica de Enseñanza Media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!